Enfermeras del Hospital Materno Infantil de Durango advirtieron que este miércoles realizarían un paro de labores en estenosocomio. Sin embargo, no se llevó a cabo debido a que había muchas personas recibiendo atención médica. Pero la enfermera Rocio Maldonado señaló que el motivo de la inconformidad es que llevan mucho tiempo trabajando sin insumos, con sobrecarga de pacientes. Prácticamente trabajamos con las uñas. Sí, mire, ya tenemos un buen tiempo reclamando que no tenemos insumos para trabajar. El personal está muy reducido, estamos trabajando con sobrecarga, estamos trabajando con las uñas prácticamente. Recibimos agresiones de los familiares, principalmente de los pacientes, que no entienden de estas situaciones, de que no es culpa ni de los directivos de este hospital ni del personal de enfermería. Por su parte, la enfermera de quirófano María Luisa Soto Olivas indicó que últimamente han sufrido de muchas carencias, que incluso en este momento no tienen alcohol, guantes, suturas y además el material de curación está en mal estado, pues las vendas se rompen. Últimamente hemos estado sufriendo muchas carencias en los servicios de quirófano. Ahorita no tenemos alcohol, no tenemos guantes, no tenemos suturas, tenemos el material en muy mal estado, que a la hora que van a atender a los pacientes se rompen las vendas, nos mandan jeringas en muy mal estado, equipos de Benopat. Es un sinfín de cosas que la verdad lo que queremos es que también las autoridades vean que no es culpa de lo que sucede aquí en el hospital, no es culpa del personal de enfermería. Cabe destacar que si bien Rocio Maldonado señaló que el compromiso de las enfermeras es con la población y por eso no pararon actividades en este día, sí resaltó que están preparando un paro estatal, pero de todo el sector salud, para el próximo mes de noviembre. Estamos convocando a un paro estatal de todo el personal de la Secretaría de Salud, no únicamente de enfermería, porque desde papelería hasta insumos, medicamentos, no hay. Con imágenes y edición de Sergio Meraz, reportó Brenda Maurer.